En el sentido de que encuentran en los expedientes deficiencias en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República y ordena que se tenga que reponer la investigación, ¿qué quiere decir esto? Que la verdad histórica no existe, que la tortura de los delincuentes ha retardado y violentado los derechos humanos de las víctimas y de los torturados. Por esa razón hoy, 26 de junio, queremos decirles a los que nos escuchan, a los que nos ven y a los que se han seguido de cerca este movimiento que para nosotros esta resolución es una muestra de que la justicia llega más temprano que nunca. Hoy estamos parados aquí en este lugar simbólico para todo México. Más 43, que significa que nos faltan 43 a nosotros, pero a México le faltan miles más. Que hay familias que están llorando y esperando la llegada de los familiares desaparecidos. Las malas que ustedes ven aquí, los padres que estamos parados en este lugar, no hemos descansado un solo segundo porque sabemos que si nos sentamos a esperar la justicia, esta no va a llegar porque también la han desaparecido los gobernantes de este país, encabezados por Enrique Peña Nieto y sus secuaces. Vamos a dar un mensaje, pasar el micrófono a una madre de familia que también ha batallado con la esperanza de ver regresar a nuestros 43 futuros maestros. Le pedimos a Doña María de Jesús que tome este micrófono para que pueda dar el mensaje a todos los compañeros, a los medios de comunicación que hoy están aquí, como todos los 26 de cada mes. Hoy, 26 de junio, estamos aquí en la Ciudad de México, en el número 43, un número que mucha gente no significa nada, pero para nosotros el 43 significa mucho, porque cada uno falta un miembro en nuestro hogar, que nosotros no podemos vivir así, con este dolor, con este sufrimiento. Decimos nosotros, ¿hasta cuándo vamos a vivir así, torturados emocionalmente, a 45 meses? Y este pinche gobierno no quiere liberar a nuestros hijos. Estamos aquí, porque a este gobierno le hemos dicho una y otra vez que nos entregue a nuestros hijos, que andamos en las movilizaciones, en los mitins, porque lo único que queremos son a nuestros hijos. Le hemos dicho al gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, a Murillo Carán, a Tomás Herón de Lucio, Iñaki Blanco y a Aguirre no se queda atrás. Le hemos dicho dónde están nuestros hijos, a dónde los tienen, porque fueron uniformados quienes se los llevaron. Quizás en el campo número uno, ahí en las cárceles clandestinas, o rumbo a Huizuco, esa línea de investigación ha dejado nuestros esfuerzos independientes, que se les investigue, que se les investigue a los militares, que se les investigue el trasfuego de drogas de igual a Chicago. Y hasta el día de hoy, el gobierno, a estas cuatro líneas de investigación, no hace caso de investigar. ¿Y por qué no quiere que se le investigue? ¿Qué esconde atrás de todo esto? Porque lleva las mismas estrategias de Díaz Ordaz, 26 y 27 de septiembre de 2014. El gobierno repite otra vez lo de Clatenolco del 68. Para mí, y para todos mis compañeros, y para todo México, y para el mundo entero, les pedimos su apoyo incondicional, sin esperar nada a cambio, solamente como seres humanos, solidaridad, las estrategias de exigir a este gobierno mexicano que esclarezca los hechos. No sabemos, porque dejaré la impunidad el día 26 de septiembre de 2014. No sabemos qué vaya a pasar después, si ahora el gobierno, el violento, ha violentado las leyes, se ha burlado de nosotros como pueblo. No sabemos qué nos espera el día de mañana, si seguimos votando por el PRI, porque el PRI es Enrique Peña Nieto. Nosotros hemos dicho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se van a esclarecer los hechos, porque Enrique Peña Nieto es un asesino, es un corrupto, es un opresor, que nunca le ha importado el dolor de la ciudadanía. En realidad lo que él quiere, es dejar en la impunidad el caso de Yuxinapa. Pero no se lo vamos a permitir, estamos más firmes que nunca, con la firme condición de darse el paradero de nuestros hijos. Porque sabemos de antemano, que participaron los tres niveles de gobierno. Y gracias al grupo EGIEI, a nuestros expertos, estamos muy agradecidos con todos ustedes, con todas las organizaciones sociales, con todos los organismos, tanto nacionales e internacionales, y que nos siguen apoyando, que no nos dejen solos, porque si nos dejan solos, el gobierno vuelve a ganar otra impunidad más. Por eso les pedimos a ustedes la sensibilidad, porque este gobierno es una persona que tiene un corazón de piedra, y que nunca le va a importar tu dolor, tu sufrimiento, porque no solamente nuestros hijos están desaparecidos. Hay más de 26 mil de desaparición forzada, más de 30 mil en el país, y no sabemos las cifras altas de las apariciones forzadas hasta el día de hoy. ¡Basta la corrupción! ¡Basta de que nos siga lastimando! ¡Basta de seguir preocupándonos! A 45 meses, que no podemos comer bien, no podemos vivir bien, pero aquí estamos, con el dolor, con el sufrimiento, y hemos dicho que vamos a seguir adelante, hasta que este gobierno de Peña Nieto se le haga un juicio político, porque no podemos permitir que siga desapareciendo. Y basta a la desaparición forzada, porque el gobierno quiso finalizar el caso a Guerrero, diciendo que es un secuestro, y quiso difamar a nuestros hijos. Por eso nosotros decimos ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! Muchísimas gracias a toda la ciudadanía en general. No esperen que le desaparezcan a un hijo, y no esperen que les pase como a nosotros, que nos tuvieron que desaparecer a un hijo, y darnos real cuenta en la corrupción que vivimos en todo el país de México y Latinoamérica. Muchísimas gracias por darme un espacio. ¡Fuencio político! ¡Libertad! ¡Fuencio político! ¡Libertad! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!